Yo pensaba que probablemente, con todo este debate, con toda esta información que hay, iba a aumentar el número de personas que mencionaban la monarquía. Entonces, claro, para mi sorpresa, pues es que en primer, segundo y tercer lugar, solamente, sumando los tres, solo es un 0,3% los que piensan en este momento, los españoles, que piensan que la monarquía es un problema. Y en el ámbito personal, de los problemas personales, nadie. Si nosotros nos fijamos en esa pregunta, que es muy interesante, para entender la realidad española en este momento, nosotros vemos que lo que más preocupa en este momento es el problema de la salud y los problemas sanitarios. Gracias.